La familia Curi, con el apoyo del proyecto Playa Grande Bigs Club, estuvo realizando un evento de destrucción de montaña en el municipio de Cabrera. Y un equipo profesional están capacitados para que todos los niños, ya sea de Río San Juan, Cabrera, Abreu y las comunidades aledañas, puedan disfrutar de ese evento que él tiene. Él va a hacer eso respectivamente al año. Todo el que quiera participar puede acercarse a nosotros.